Se lo comprensí Joder, métete en tus cosas coños Y no seas tan vato Que me tienes envidia Eso ya lo se, no creas que no se porque yo me estoy haciendo loco Poco a poco voy subiendo loco Y es que ya no se si seguir pasando O reventarte el coco ¿Te ves coleguita? ¿Lo sabes? Ok No sabes donde te metes paso de chiquillos Vete con tu tontería pa otro lado Mierda de retrete Quieres pero no puedes competir contra quien no debes Lo que pasa es que ya no sabes ni que hacer En este juego no pueden pararme Y veo el camino largo Y creo que tu no lo podras recorrer Perderas conmigo lo puedes reconocer Ah pero vive tu orgulloso que lo importante es intentarlo Quieren Estilo enseñan los dientes Con roídos de la mente Ser incompetente Ahora lo que se puso de moda Quieren Estilo enseñan los dientes Con roídos de la mente Ser incompetente Todo Mi camino de la acción Bocas que critican Que demasiado hablan Que no vengan mis amigas a decirme lo que sienten Y ya me duele la espalda Un poquito de chiquilla están todas manipuladas Yo perderé la cabeza por unas nalgas Claro que si por unas nalgas Las perderé Mientras esas niñatas me critican por la espalda Me seguirán apuñalando una y otra vez Yo lo digo Esto me sale de los huevos Para criticarme a mi tienen que tener cojones Yo quiero puedo debo yo los dejo por los suelos Y aunque se levanten no me llegan a los talones Levante las manos Levántense por mi Se lo digo así si soy el mejor en mi Cabrón mamón si soy el mejor NKOR yo soy el mejor Quieren Estilo en señal o diente Con el oído de la mente Ser incompetente Ahora lo que se puso de moda Quieren Estilo en señal o diente Con el oído de la mente Ser incompetente Todo Mi camino de la acción Tomorrow's production available on today's market Upgrade your sounds today And start making hits Y'all gotta take it